A tu salud con María Laura García. Saludos amigos, que bueno encontrarnos una vez más para compartir información de primera calidad en salud y bienestar. El dolor de espalda es una de las razones más comunes por las que dejamos de ir al trabajo y acudimos al médico. Y es también una de las principales causas de discapacidad laboral en el mundo. Pero veamos a Rubén Río, entrenador graduado en ciencias del deporte, quien nos muestra algunas rutinas para tratar este tipo de síntomas. Os voy a mostrar unos ejercicios para trabajar bien la cintura escapular, liberar presión en la zona del pectoral, activar bien la zona media y evitar problemas en la zona lumbar. Activaremos nuestra cintura escapular con ayuda de una banda elástica. Ahora realizaremos aperturas con nuestros brazos y al mismo tiempo intentaremos retraer un poquito las escápulas. Para activar nuestra musculatura central vamos a apoyar las manos en una silla, más o menos debajo de nuestros hombros. Y de manera alterna vamos a ir llevando las rodillas hacia nuestro pecho. De esa forma obligaremos a trabajar a la zona central para estabilizarnos. Para liberar tensión en nuestros flexores de cadera vamos a colocarnos en posición de caballero y vamos a realizar suaves estiramientos llevando nuestro cuerpo hacia adelante y hacia atrás, notando como ese psoas se estira y poco a poco libera presión. Es muy importante tener en cuenta que debéis de levantaros de la silla cada hora unos 5 minutitos para mover un poquito el cuerpo. Por suerte en la mayoría de los casos podemos tomar medidas para prevenir o aliviar los episodios de dolor de espalda. Si la prevención falla, el diagnóstico médico o de un terapeuta es imprescindible para conocer lo que causa el dolor, ya que aplicar el tratamiento preciso y una adecuada mecánica corporal en el hogar lo curarán en poco tiempo. Así nos despedimos de esta entrega de A Tu Salud, salud por todos los medios. Síganos por nuestras redes sociales. A Tu Salud con María Laura García. A Tu Salud con María Laura García. Gracias por ver el video.